Música Entre ellos a los sindicatos Y después entre ellos a los sindicatos Y los oficios serán el primer sujeto antes de la revolución rusa En nuestro caso, lo que ha pasado es que el campesinado entonces se le ha negado su posibilidad También de construcción de cultura propia Que no sería el término más adecuado para pensarlo Pero sí como de tener su propia construcción de vida colectiva Y por lo menos sus propias apuestas, sus propias tradiciones, sus propias costumbres Y más en un país que se hizo como el nuestro Entonces el grupo para que no se acude acá, podríamos decir claramente Que son todos los partidos de la comunidad Descendientes de todos los indígenas O todos los del gran mundo de nuestros paisajes Las zonas de colonización que hemos tenido Que ha sido, si se quiere, las frentes de conflicto De conflicto con el horario nuestro Son también zonas de amestizaje, de gran profundo amestizaje Entonces, podríamos decir que al campesino de eso se le ha invisibilizado Y una fortaleza que ha tenido, o sea, se le ha negado su carácter comunitario Que ha sido una de las fortalezas que han tenido De los pueblos indígenas y de los pueblos adolescentes de Texas O sea, su fortaleza para transformar territorios Ha sido su carácter comunitario creativo Su calidad de pueblo El pueblo como, posiblemente, gobierno propio De justicia propia Sobre un territorio particular Que un territorio con significado Esto se le ha negado a los patricinos Por lo tanto, el derecho a la tierra No aparece, ¿verdad? No aparece Y algunos constitucionalistas más avanzados Por ejemplo, Catalina Botero De la Federación del Pueblo Que era delegada también para La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Plantea que el derecho a la tierra está dentro del bloque constitucional Que es esta figura que tienen los juristas Para decir que hay derechos extendidos Que están, se quiere, en el bloque de lo constitucional Pero este bloque de lo constitucional En el bloque de lo constitucional Es un poco ambiguo O sea, no se concreta muy claramente Dónde está En qué ley Interpretó O sea, está por hacerse Habríamos 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 Pero No tendríamos Entonces, por lo tanto Habría que construir Sería la línea red Nuevos derechos Nuevos derechos Con más claridad Tienen los nuevos derechos Con más claridad Tienen los nuevos derechos Pero el derecho a la tierra No como propiedad Porque ese es el pasión Con más claridad Sino como un derecho a la tierra Como posibilidad de supervivencia De comunidades humanas Exacto Con todo lo que es un primerismo En este sentido, entonces Lo que tenemos en la ley de víctimas Lo que tenemos en la ley de víctimas Es precisamente Un Derecho a la tierra Pero sólo como víctimas O sea, en la ley de víctimas Tenemos un derecho a la tierra Pero sólo como víctimas Lo cual limita Sin duda Totalmente El ejercicio De este derecho Y Tendríamos ahí entonces Que Planeamos el tema de la identidad Para hacer un poquito más rápidamente De cómo entonces Uno de los retos A que me enfrentan Las víctimas Entre comillas Con esta ley Es precisamente intentar Pasar de ser víctimas A pasar de ser Víctimas Campesinos A visibilizarse Con sus Identidades anteriores Especialmente con sus Identidades Que estaban constituidas Antes Del hecho que Realmente el estado Les está planteando Que es el que las constituye hoy Que es un hecho victimizante Entonces Si bien muchos Tenemos la historia De Colombia Víctimas Que no han sido Reutilizadas Y no han sido Reutilizadas Y no han sido Reutilizadas En las ciudades La mayoría de líderes De organización desplazada Se han En las ciudades Se han Incorporado Por ejemplo A ser líderes De la interacción comunal ¿No? A ser líderes barriales Etcétera O sea Han podido Si se quiere No sé si la palabra Que es sustituir Pero por lo menos Transitar De esa identidad inicial A las siguientes identidades Que van a tener En sus nuevos contextos Pero Hay una gran parte De la población Campesina Eh Víctima Eh Desplazada Etcétera Que Intentan Plantear Una posibilidad De retorno A sus antiguos Eh Territorios A sus antiguas tierras Y lo que vemos Es que Si bien hay una En la unidad de tierras Hay un organismo Que plantea también La posibilidad Ya en un equipo De análisis Donde plantean En este territorio Algo de viabilidad Para volver No hay Garantía Eso ya lo han dicho Muchos analistas No hay garantía Para el retorno Es decir No hay Por más de que Eh El estado Eh Haga el análisis Esto no garantiza Un retorno seguro A estas comunidades Y Es decir Que es uno de los grandes Tramas En la reconstrucción De sus antiguidades Y especialmente De su industria De su medicina Entonces Si se quiere Parte de los Baches Que tiene la ley Y que tendríamos También nosotros Que discutir Más allá De lo que el estado No puede hacer Sin duda En la exigencia El estado Pero también Pensar Perspectivas Autónomas De resistencias Locales Que existen Como en el caso De las zonas humanitarias Que son En la zona En la zona En la zona En el valle En donde los campesinos Nacidos Han planteado Comunidades Autogestivas Internas De la resistencia Pero Que aún Son muy pequeñas Son Se articulan Entre ellas Pero están Dentro De un contexto Bastante adverso Como por ejemplo La hija La hija Se pueden juntar Entre ellas Pero no pueden Hacer la misma Declaración En un contexto Adverso Para ellas Significa Que ha abrido A las economías Más allá De los procesos En esto Último Quisiera Plantear El tema De Lo que ha pasado Con las últimas Exigencias Al estado De todas Estas organizaciones Campesinas Nuevas Que surgen Y se convocan En este otro Planteo Que es la Nacional Agraria Y Es que El estado Entonces Les da Como acuerdos En el 2013 La posibilidad De tener Aporte Para proyectos Productivos Que Si ustedes ven En la exigencia Es parte De lo que siempre Han exigido Los campesinos Y campesinas Pero Cuando vemos Estos proyectos Productivos Que presentan Los campesinos Nos encontramos En que La mayoría De proyectos Productivos Que presentan El estado Son proyectos Proyectos Tradicionales Es decir No Muy pocos A no ser Proyectos De Huertas caseras En Formas Algunas Algunas Escuelas De formación No hay Proyectos Productivos Que rompan El esquema Productivo del país O sea Se acoge Al esquema Productivo Del país Y por lo tanto Al sistema Si quiere Que está pidiendo Con todos Los tratados Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos por ejemplo Que los campesinos De Santander Plantean Como proyecto productivo Hacer una finca De búfales Esta finca De búfales Va a implicar Las búfales Que son traídas Post TTC Con Estados Unidos Y va a implicar Una inundación De un talento Muy alto De las tierras Que ellos tienen Entre ellos Colectivo Muy grande Entonces Claro que ellos dicen Es un negocio redondo Porque entonces Las búfales Van buena carne Buena leche Y demás Por lo tanto Vamos a ganar Pero Parte de la reflexión Que quería Como para finalizar Finalmente Es pensar Cómo Los campesinos También tienen Una clavecina De alternativas A lo que podría llamarse Este modelo de desarrollo Actual O sea Hay alternativas Fuera Del modelo de desarrollo Por lo tanto No pensando en esa clave ¿Eso qué significa? Significa que por ejemplo Tienen que pensar Lo productivo No destinado a lo político O sea No puede Pensarse La comisión Productiva Siempre como una comisión Técnica Aparte de unos Enfermedados Desligados De la mirada Interna Organizativa De lo político Esto Por supuesto Implica Retos internos Para ellos Pensando en la autogestión En la democracia interna En sus propias organizaciones Etcétera Pero que Sin duda Les va a dar claves Para pensar En respectiva Autonómica Procesos reales De construcción Más allá De lo que El Estado Les puede ofrecer En normas Entonces Del gobierno Tienen pendientes Este es un informe Del ministerio Del interior Donde El 83% De las exigencias De 2013 Están incumplidas En desarrollo En desarrollo 12% Y cumplidas Un 7% Esto nos daría Un balance De que Podríamos pensar Ligado A lo que Está pasando En la mesa de La Habana En donde Lo que se definió En la mesa de La Habana En relación a tierra Es que va a haber 10.000 millones de cargos Que se van a dar Se plantea Que no se va Si se quiere Sacar a la tierra Los que la tienen Sino Que se pongan Tierras Que se le han sacado En arco tráfico Con tierras bandidas ¿No? Entonces Estas se van a juntar Estas directrices O sea Lo que nos encontramos No es hasta una reforma Gráfica Nos encontramos Si se quiera A un cambio Parcial De algún De tenerse Algunas guerras Que Hay propuestas De ejercicios Colectivos Las mismas Algunas son Las zonas Las zonas Las zonas Interculturales Los recuerdos Etcétera Bueno Tendríamos Estas figuras Que se han planteado También Durante Movimientos Campesinos Pero Sin duda Esto va a significar Que tampoco Es que va a haber Un cambio Un cambio En Uno Si se quiere Más que un cambio No va a haber Una determinación Del conflicto Por mal de que haya un acuerdo Lo que nos vamos a encontrar Es una transformación Del conflicto Entonces Va a haber una transformación De conflictos Que muy seguramente Vamos a tener En algunos años Si se nos de acuerdo La posibilidad Por lo menos En las exigencias De derechos humanos Hay cuatro puntos En las exigencias De derechos humanos En las exigencias De derechos humanos De la humanización De la protesta social Y de la participación social Etcétera Tan clara Como ha habido En los últimos años En Colombia O sea Lo cual no significa Que no va No va a deber Acabarse Las amenazas Las detenciones Masivas Ni Los asesinatos Elegios Etcétera Para el caso Particularmente De los campesinos Pero si por lo menos Que va a haber un año Distinto Por algunos años Para hacerlo Entonces Creo que esto hay que tenerlo en cuenta Porque Tenemos unas Grandes esperanzas Destinadas En el tema de La Habana Pero creo que Lo que muestra Un poco Nuestra historia Es que El Estado no va a dar Y no tenemos que esperar Que el Estado nos dé Para hacer un cambio En la reforma En esta forma De teresa de la tierra Etcétera Sino que Tendríamos que pensar En propuestas Autonómicas Mucho más Mucho más Mucho más Inclusivas Incluyentes Etcétera En el país De región O sea Región Latinoamericana Ese es un poco Como lo que quería hacer Gracias 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 La ley de víctimas tiene dos temas antecedentes de legislativos Entonces Pero la par Estatuto de desarrollo juzgado Entonces había dos decisiones políticas en Colombia más o menos cohetanías una para resolver el problema de cómo desmovilizar de los paramilitares y definir cuál es el proyecto político y económico de las tierras en Colombia Era inevitable que estos dos temas se cruzaran hacer es decir la acción de los paramilitares en gran medida fue por tierra ellos lo que querían era correr sus cercas y atropiarse de territorios que iban siendo desplazados por los sectores violentos independientemente de cuáles fueran y el río paramilitares porque la gente había procedido a desplazamientos hubo algunas regiones del país en particular que el EPL hacía acciones y hubo unos empresarios oportunistas de manera que los electores de la economía descubrieron una buena oportunidad de negociación de las tierras los paramilitares si lo hacían de una manera expresa entonces teníamos dos leyes restitución de EPL el Estatuto de Desarrollo Rural que definía lo que se quería hacer en el desarrollo económico del campo policial que era una combinación oeste entre lo alto industrial y algunas posibilidades de pequeña propiedad compresiva así está definido nuestra ley pero la aplicación de esas normas se chocaban unas con las otras porque al hablar de reparación a las víctimas de los paramilitares claramente se descubría que gran parte de esas víctimas eran compresivos desplazados a los cuales se han robado las tierras entonces tenemos que el primer concepto de víctimas que manejamos ahora y que se está manejando en La Habana viene de la ley de justicia y paz y la ley de víctimas y restitución de tierras en el tema de víctimas lo que hace es reforzar el concepto no lo cambia de pronto profundizar un poquito las reparaciones que se van a hacer porque las víctimas tienen derecho en primer lugar dicen a restituirlos o sea las instituciones a ponerlos en el lugar en el que estaban antes de la acción violenta y eventualmente si no se podían indemnizarlos o reubicarlos eso por supuesto se cruza con el problema de tierras entonces la ley de víctimas y restitución de tierras tiene un capítulo especial para la restitución de tierras lo que dicen antes es muy claro esta restitución de tierras no tiene ninguna reforma clara además la ley de víctimas y de restitución de tierras puso una fecha muy puntual que fue el 1 de enero de 1985 como la fecha frente a la cual se iban a reparar o restituir los daños cometidos es decir se puso un ideal la estructura de la propiedad de la tierra de Colombia el 1 de enero de 1985 que era la que nos gustaba y la que debíamos gastiturir por supuesto todos tenemos claro que para esa fecha por lo menos a mi y a muchos de los que están aquí estoy seguro no nos gustaba el modelo de distribución de tierras viviente en ese momento lo volvimos un ideal vamos a volver ahí vamos a reparar lo que estaba el 1 de enero de 1985 lo que ya implica como dice Elsa la negación total de esa reforma agraria y por supuesto también denegar el sujeto político para los campesinos porque la reforma agraria solo la hace el campesino de su constitución colectiva del sujeto político sino no la hace tiene una particularidad de esta ley de restitución de tierras y es que como es un modelo combinado con modelo muy importante entonces en la parte de restitución de tierras los abogados realizan una figura muy curiosa y es que cuando unos predios a restituirse es decir cuando se compruebe que unos predios unos campesinos poseedores o dueños no importa inclusive tenedores o aspirantes a que el estado les publicara con partidos entonces eran simplemente esos campesinos que hablen esos campesinos que en el 85 aquí para allá fueron desplazados y tendrían derecho a ser restituidos en la institución que estaba en el 85 pero si el estado encuentra con la unidad de restitución de tierras y los pueblos jueces que en esos predios si hay procesos agroindustriales importantes dice la nueva que estos agroindustriales se respetarán es decir esas tierras no serían efectivamente restituidas a los campesinos que fueron desplazados y crean una figura muy curiosa y es que se les restituye la propiedad de la tierra todas en la oficina del registro judicial como dueños de los campesinos desplazados pero el juez que define el caso los obliga porque crea por sentencia un contrato de arrendamiento con el cual el propietario el fiscal le va a pagar el campesino un arriendo mientras el megaproyecto porque además lo llaman así son proyectos grandes megaproyectos que forman parte de la estructura que tenemos es el que mientras el megaproyecto tenga vigencia la vigencia un megaproyecto puede ser de 2 años 10 años 20 años 30 años incluso puede ser 100 años entonces con eso con esta ley de víctimas y la restitución de tierras que se puede traer los elementos de la ley del Estatuto de Desarrollo Agrario porque se llama Desarrollo porque esa esa mirada sobre la propiedad de la tierra es un término de producción y obviamente el tema de la de la restitución de tierras y en el proceso de pacificación pues se cruzan de manera dramática en estas normas que ustedes están estudiando y en las que se hace conversatorio eso sucede hay otras cosas también interesantes que mencionó Nelson quisiera también como retomar y es que esta es una ley muy curiosa porque no se aplica en todo el país esa restitución de tierras se hace a través de unas acciones administrativas en la unidad de restitución de tierras los campesinos presentan ya muchos no campesinos sino ciudadanos desplazados presentan sus reclamaciones y la unidad de tierras les ayuda a ir ante unos jueces agrarios que se crearon especialmente para ellos para que sean los jueces agrarios que digan a quien finalmente se les se les reconoce se les reconoce y se les restituye la tierra y como les decía pues se les puede restituir de esa manera precaria en la cual ellos ellos simplemente pues no van a volver efectivamente el territorio sino que van a tener algún derecho que será de propiedad cuando la tierra ya esté agotada y el megaproyecto esté terminado seguramente 150 años aparece y le dicen bueno ya les pagamos el arriendo ahora vuelvan a su territorio pues ya después de alguna generación más yo creo que eso no va a ser posible y además van a ser tierras agotadas tierras agotadas porque si no la territoria no les interesa es porque simplemente ya no tiene ya no tiene ya no tiene interés para ellos este es como el contexto de las de 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 la ley de restitución de tierras la parte que me voy a referir es a a que la ley no se aplique en todas las partes del país porque para que se aplique para que la unidad de restitución de tierras intervenga y vaya donde el juez se necesita un concepto previo del ministerio de defensa se necesita que el ministerio de defensa diga que en esa zona del país es viable militarmente el retorno sin la firma del ministro no hay restitución de tierras en ninguna parte del país eso claramente lo que demuestra es que es una política de de control territorial entonces a los campesinos se les dice que la restitución de tierras la comanda el ejército del país detrás del ejército después de los soldados van los funcionarios de la unidad de restitución de tierras haciendo los procedimientos sobre los sobre los territorios que militarmente se encuentren entre comillas por fuera ya del conflicto interno colombiano porque esa ley tiene una particularidad interesante ya pasando los políticos que reconocen por primera vez el conflicto antes no se reconocía y por eso el concepto militar es absolutamente fundamental para eso quería hacer esta esta reflexión sobre lo que me parece que complementa lo que dijo que nos permite abordar los temas mucho mejor pero como les decía yo había hecho una mirada más no tanto sobre la restitución de tierras sino sobre la construcción de víctimas en medio de un proceso de paz entonces ya abandonamos un poco el estatuto agrario que define un modelo de producción agrícola en Colombia y eso está así eso no está en discusión digamos así ni siquiera se supone que está en discusión en La Habana donde se le dice a las FARC que podemos mirar las zonas de reserva campesina que están definidas en el estatuto hay zonas para megaproyectos hay zonas de reserva campesina hay zonas para los indígenas y zonas para los humanos no hay hay no hay un proceso de cambio institucional realmente sino de pronto una reafirmación de que hay zonas de reserva campesina que el estado eventualmente está dispuesto no dispuesto porque ya está previsto sino que en la práctica reconocerá en el posconflicto además esto es una llamada a que para que se pueda consolidar la paz y para que se pueda organizar perdón la corrupción agrícola en el país es absolutamente indispensable que se termine el conflicto armado si uno hiciera una una reflexión sobre lo que he expresado yo sobre lo agrícola para presentarlo en lo minero muchos analistas han dicho que algo parecido se está trabajando en los grandes proyectos mineros no hay hay una ley interminera pero no es tan específica ni tan determinada como la ley de desarrollo rural pero si es claro que hay sitios en el país donde se pueda hacer minería y donde se pueda hacer minería ese segundo paso de compaginarlo en conflicto armado con la posibilidad de producción minera no ha tenido una ley que nos cumple no ha tenido un equivalente a la ley de restitución de tierras y víctimas ese proceso eventualmente lo que se quiere hacer se pone parte de las legislaciones que salgan de los acuerdos de la banca es decir estamos frente a una perspectiva de crear ya sería una ley de víctimas y restitución de tierras para lo minero porque digamos que esa hasta ahora fue para lo grande yo dejaría este pedazo así para ver las reflexiones que sigan y ahora voy a mirar un poco más la el concepto de víctima que decimos que surge en el país con la ley 975 del 2005 del proceso con los paramilitares que se profundiza de alguna manera en la ley de víctimas se desarrolla un poco más el concepto de cómo se indemniza se le ponen límites a la indemnización entonces uno diría que la ley de víctimas entonces es regresiva inclusive en relación con la ley de justicia y paz porque la ley de justicia habla de reparación y no le pone límites en cambio a la ley de víctimas ya sobre el punto de víctima no importa si sean agrarias o no víctimas en general establece que hay unas reparaciones administrativas y unas judiciales y que las reparaciones administrativas son más fáciles se hacen por consenso se hacen amigablemente pero que al hacerse implica que la víctima renuncia a posterior reclamaciones judiciales contra el Estado colombiano y digamos que eso de alguna manera abarata el proceso de paz ese proceso de 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 protección a las víctimas o de restitución a las víctimas ya no solo de tierra sino restitución de todos sus derechos de las indemnizaciones por las muertes de familias de las indemnizaciones por los proyectos de vida y los proyectos económicos perdidos esa parte y eso lo está manejando una oficina distinta si como es la restitución de tierra digamos de protección de víctimas donde se supone que se van a restablecer esos otros derechos esa oficina en el fondo no es restitución de derechos sino más bien de asistencialismo sobre el riesgo entonces hay protección básicamente esta oficina está dedicada a dar medidas proteccionistas a los nuevos desplazados del país entonces hay las ayudas de movilización las ayudas de localización en el nuevo sitio y entre otras cosas que esa estrategia de localizarlo en el nuevo sitio es bueno porque no encuentran los funcionarios directivos de estas instituciones diciendo que que ya los campesinos no son campesinos que después de 5 años en la urbe están fascinados por la urbe que se tienen que dar se les fascina y que los planes de retorno realmente no son la prioridad que a veces es mejor apuntar económicamente a apoyarlos en las medidas de producción para hacerles viable un proyecto en la ciudad orden de gana y que eventualmente olviden olviden sus orígenes olviden sus tierras y eventualmente les den una indemnización económica que sea suficiente para convencerlos y hacer más fácil el nuevo modelo el nuevo modelo de digamos que la estructura de la propiedad de la tierra en Colombia uno podría decir que que el estado lo que quiso con estas leyes es consolidar las expropiaciones y la violencia en la construcción del mapa de la propiedad rural colombiano hasta el año 1985 por lo menos inclusive aceptando los reflejos posteriores por las políticas de no retorno de la comunidad de la ciudad y la economización porque seguramente consideran que esta nueva estructura es asapuble con la ley de desarrollo rural y de desarrollo capitalista colombiano con algunas influencias de pequeñas parcelas y de producción de pancurriales de los campesinos sin que tengan un apoyo suficiente para hacer un desarrollo rural competitivo en relación con los megaproyectos que nos decimos en la ley de tierra y víctimas restitución de tierra de forma solidaria. Yo creo que el reloj empieza a correr un poco, pero voy a tratar de hacer una presentación de mi posición frente a lo que implica el proceso de paz y todos estos procesos en curso. Como les decía, fíjense que una ley, restitución de tierra de víctimas, forma parte de un proceso político y social que empieza a estar reflejado en las normas jurídicas. El proceso de paz entra a formar parte de esas reglas jurídicas que ha sacado el Estado para consolidar los proyectos económicos y políticos en curso en el país y las pretensiones del establecimiento. Yo la verdad no veo mucha, yo no veo mucho optimismo en el proceso de paz, no veo la posibilidad real de consolidar, de que se consolide. Y hay algún marco jurídico para la paz que se desarrolló a través del acto legislativo de 1901-1912, donde Ulbri retoman el concepto de víctimas de la ley de justicia de paz de la 975, perdón, de acto, no de víctimas sino de victimizantes del otro lado, y ponen el actor armado como un genérico, en el cual supuestamente caben por igual las verdillas de los paramilitares. La novedad es que este nuevo marco constitucional aparece en los amigos de los estadounidenses. En este momento al país se le está diciendo, y a las verdillas, a la parte le está diciendo que hace que el marco jurídico para la paz es el mismo marco jurídico que la preparan las paramilitares cuando le robaron la perdita. ¿Quién tiene que pagar penas? ¿Quién tiene que ir a la cárcel? Y en ese marco jurídico para la paz, yo realmente no la veo posible. Yo no veo que exista, en forma de ver, la posibilidad de alquiler que estuve 50 años, que no le están haciendo concesiones en lo agraria, porque esta es una vecina agraria en los años, termine el proceso de paz siempre que pasando a la cárcel, aunque le diga que solo va a ser un año, dos años, tres años, no lo veo. Bueno, quisiera decirles que veo difícil el proceso de paz porque los instrumentos para la paz en este momento no creo que sean esa ley, ese marco jurídico para la paz, sino la constitución del 91 que tiene reglas claras para ello desde entonces, que son las normas de indulto y amnistía, indultos generales y amnistías. La paz, cuando no hay una derrota militar total del bando enemigo, cuando gana el gobierno de alguna manera pues se hace a través de indultos y a través de amnistías. Si llegara a ganar la guerrilla, pues no hay necesidad de indultos y amnistías porque más bien le haría un nuevo poder seguramente le haría una ley de un punto final o de perdón a los amnistías. Entonces estos procesos siempre terminan con indultos y amnistías, reconociendo el delito político como un eje esencial del desarrollo de la historia. Es que cuando se dice que la violencia ha sido la partera de la historia uno hace la revisión y encuentra efectivamente así. Yo creo que el mundo está en la conjuntura de decir ¿será posible hacer los cambios sin violencia? Si eso es posible hasta ahora, si se está tratando de indultar. La constitución del 86 fue el producto de una victoria militar de los conservadores de la batalla de la democracia federal. La constitución es una carta de guerra en la cual el vencedor le pone las condiciones al perdedor. Entonces en este caso es cierto que la gente ya no tiene una posibilidad real y cercana de tomar el poder entonces el establecimiento tiene que decirle, no la he derrotado, pero de todas maneras le reconozco toda la misma fuerza y la única forma posible en la historia es hacerle juntos en las tierras. Desde esa ley 975 que se nos cruza en un momento bajo la ley de tierras y después termina en este proceso yo no veo una salida salvo que haya un posicionamiento de los colombianos interesados en la paz, los académicos, los estudiantes, los campesinos en que se pida un indulto o un indulto mineralizado o una amnistía porque es que hay una diferencia conceptual en estos dos temas y lo voy a poner rápido el indulto es un perdón a posterior y la amnistía es un amnesio o sea, vamos a olvidar de los delitos que se cometieron. Entonces en este momento el presidente de Colombia puede dar indultos y de hecho parece que ha dado algunos por la ley, pero los indultos son individuales. Hay unas críticas muy fuertes al gobierno de Uribe porque aunque no ha aplicado estrictamente la figura del indulto casi que ha indultado a Karina, casi que ha indultado a Isaza, se llamaba a este guerrillero que salió con Viscano, que tenía el delito que no se puede perdonar, que es el secuestro porque todas las normas ahora dicen que todos los del secuestro que el señor Isaza salió con Viscano y que está en Francia y tiene todas las tremendas del Estado en todos los apoyos pero en el fondo es un indulto con una sola diferencia, que no puede ser político y lo que ha hecho con las dos tribunas para hacer una paz el Estado que no llaman leyes de orden público que vienen de la Constitución del 91 es darle concesiones a los guerrilleros que se desmovilicen o sea, normalmente el instrumento del indulto es un instrumento de paz y por lo menos utilizado como un instrumento de guerra si conocemos que la guerra lo que quiero es hacer es bajas al enemigo, hay varias formas de hacerlo, una matarlo, otra herido que dice que es la forma más perversa de tranquilizar el asunto del enemigo porque tiene que cargar el herido y eso es un complejo pero la otra es desmovilizarlo entonces todo el plan de Uribe fue desmovilicen si ustedes han visto las propagandas que todavía necesitan desmovilizarse esa es la salida, eso es una política absolutamente contraria con un proceso de paz y yo diría que inclusive es una falta de de respeto en la mesa, si vamos a hablar de paz si vamos a tener un indulto generalizado, ni algo menos hacer ese tipo de, digamos que de buscar la traición de algunos guerrilleros y desprestigiando la cultura del indulto yo no sé qué pasaría si termina el proceso de paz donde para una ley de amnistía o de indulto general los amnistiados y los indultados son las personas que la organización al margen de la ley y la guerrilla diga son nuestros todos estos guerrilleros que se han pasado al otro lado que se han desmovilizado, que implica la manifestación expresa y que renuncien a la lucha armada, que se retiran yo no sé si eventualmente las partes lo incluyen en las listas y que se van a hacer los indultados no sé cómo entonces hay un elemento perverso muy grande muy grande en este proceso en este proceso encaminado a la paz de los colombianos y yo sí quisiera hacer una invitación muy puntual a que realmente nos revisáramos que desde la pandemia se hicieran propuestas concretas se supone que la universidad nacional tenía una participación importante en la mesa de la Habana y que iba a ser una consultora de las dos partes consultora de las dos partes es decir que podía darles unos sectos le podía dar unos sectos a las partes le podía dar unos sectos al gobierno y eventualmente establecer salidas que le sirvan a los unos y a los otros era una necesidad que tendría que salir de la academia y esa necesidad pues pues yo no veo que los profesores designados lo estén cumpliendo y creo que no lo están cumpliendo porque la universidad pública representada por la universidad nacional viene una ciudad en el proceso de paz pues ya está descalificado el número de los dos actores armados o sea, ¿qué tipo de asesoría le necesito yo a dos personas que me piden que los asesores cuando era uno de los dos una de las partes me dice que no y eso ocurrió muy puntualmente con el caso de Miguel Ángel Beltrán y la distribución oficial del anterior del doctor del profesor Beltrán por haber hablado por haber hecho ejercicios académicos como este por mirar la historia del país por mirar el origen del conflicto armado que debería ser el tema de fondo que se está tratando en La Habana de cómo se resolvieron el conflicto de fondo y pues resultó castigado por la academia no solo por la procuradoría porque es que el rector no hubiera podido el rector de la universidad nacional no hubiera podido no cumplir el fallo no va a tratar el fallo del procurador y en uso de la autonomía universitaria que es un concepto al cual el señor rector y gran parte de la universidad nacional renunció y lo digo así porque con los profesores de la universidad votaron majoritariamente por el rector que es el profesor del Trapa y eso no es un importante duro por supuesto que es pues es gran tuve que los estudiantes que los estudiantes nos superan y yo quiero dejar la exposición así para dar lugar a las otras y eventualmente pues al final si podemos unir todos estos conceptos y ser propositivos pues vale muchas gracias a usted muchas gracias gracias primo Levi si esto es un nombre nos decía a los profesores muy interesantes a propósito de esta categoría de vida los que vivís seguros en vuestras casas mandeadas los que os encontráis a completo la tarde a comida caliente a los nuestros amigos considerad si esto es un hombre que trabaja en el pango que no conoce la paz que lucha por la amistad con un panecillo quien muere conducido con un hombre considerad si esto es una mujer que no tiene cabellos ni nombres ni fuerzas para recordar vaciada la mirada y curido el regazo como una rana invernada pensar que esto ha sucedido pues encomiendo esas palabras grabarlas en nuestros corazones al estar en casa al ir por la calle al acostarlos al levantarlos repetirlas a nuestros hijos o que nuestra casa se derrumbe la enfermedad es imposible nuestros descendientes os vuelvan a los a continuación nos acompañará Lorena Garzón Godoy ella es politóloga de la Universidad de París 1 con el sorbón maestra en relaciones internacionales de la misma universidad en ese momento está desarrollando sus estudios doctorales en el tema de construcción territorial de políticas de verdad en Colombia en la Universidad de París 10 donde un año así mismo ha sido participante de investigaciones sobre justicia transicional y memoria en situaciones de violencia masiva bienvenida Lorena muchas gracias por la invitación y es muy importante en un proceso que nadie sabe donde va con procesos de transición que suelen cuando uno mira las experiencias internacionales suelen generar muchas expectativas que después son frustradas en general pero también suelen ser ventanas de oportunidades de las organizaciones sociales apropian de los momentos y de las herramientas que se ayudan que si es un tiempo como de hay una ventana oportunidad de comenzar a estar todos abogados de la violencia hoy en día debía de tratar sobre la violencia política yo quería hablar un poco de como se ha ido considerando desde la ley de víctimas como desde antes el tema del derecho a la memoria y el desarrollo de las políticas de memoria un poco raras un poco uniformes bastante alejadas de las víctimas en muchos casos y que plantean un lugar muy importante de la academia y de los elementos pedagógicos en últimas toda la ventana de negociación de la salida de violencia masiva termina disfrutándose en el agua qué vamos a enseñar y qué vamos a transmitir a las otras generaciones esa es la parte de la pregunta del derecho a la memoria y de las políticas de la memoria quisiera comenzar con una frase de una entrevista que decía en un año que fue un exclusivo holandés en el que le preguntaban si como país se decidió recordar o olvidar y además tendrían que recordar lo que olvidó para evitar que se hagan o no pero tenemos que olvidar los elementos y las decisiones que podría van a tratar si solo logramos podremos seguir adelante en último la memoria presenta una tensión entre recordar y cuidar entre el terror y la obligación de presentar una serie de actos y prácticas sociales que se naturalizan en una serie de signos que se naturalizan por medio de la violencia y en el conflicto de la violencia se toma mucha importancia en este conflicto de estigmatización es un conflicto largo de estigmatización de comportamientos de individuos de grupos internacionales pero quisiera comenzar hablando de donde surge el derecho de la ley la ley de víctimas por primera vez consagra que las víctimas son un derecho de memoria y la sociedad general con un derecho de derechos que se aplica a la sociedad de la ley sin embargo hasta el momento la memoria se limita si lo miramos prácticamente aquí el centro de memoria histórica acuda a las comunidades que supuestamente lo llaman cómo escogemos aquí a comunidades hay un filtro bastante importante que hay que mirar cuáles son los elementos de decisión bueno básicamente es posibilidad de logística de seguridad y lo vamos a reconocer de fuerza en el piso si podemos o no y las comunidades lo llaman y comienzan un proceso entonces que suele ser que se hagan un gran nivel muy trabajo con las comunidades así se ha sacado otro medio de informe y va a ser más tarde después entonces vuelven a las comunidades y le devuelven el informe y el uso del informe de la comunidad ha sido variado el proceso que comienza con justicia y paz el informe en algunos casos fue un nocio muy importante para las comunidades porque les permite un cierto modelamiento y aunque quiero me dedico a mi como una película y eso es un paso en lo que se aprende del hecho a la memoria de la verdad de la raza de hecho a muchos se les olvida y a los que no les estés de su propio patrín que se hace cruces que con las penas y demás que les ocurre que el primer proyecto que no es presionante por la necesidad de la edad es una necesidad que no es el individuo de la salud lo que pasa es que eso se cae con la crítica institucional en el Congreso y porque como es un agregado con grupos internacionales hablar que hay un tema que es la justicia transicional que desde los años 90 se ha puesto un gobierno internacional y que habría que importar la puerta y es así que nace Justicia y Paz pero Justicia y Paz es un ejército que hay en el tema no en la y es muy claro cuando uno ve que era una ley una audiencia de Justicia y Paz lo primero las primeras cosas más impactantes era cómo se organizaba el espacio había una sala bastante cómoda con un casillo bastante a un terramito donde llegaba gente paramilitar o no no esboja gente paramilitar a dar su audiencia por fuera de esa sala había otra sala con un ventilador si bien no sido asignado donde llegaban las víctimas había una pantalla grande y ellas estaban mirando pues lo que decía el paramilitar se había después de su declaración un espacio de interlocución donde la víctima podía pararse y entrarle por su familia pero el paramilitar si le dio información o no le dio eso es una audiencia típica después de la medida que fueron avanzando una serie de víctimas de todos sabiendo se abrió el espacio en que las víctimas podían entrar a la sala donde se encontraban paramilitar sobre todo cuando las audiencias ya comenzaron a ser nuevos comandantes y con los paramilitar el marzo porque esto fue el primero comandante y después el primer comandante el primer comandante ahí ya había un poco más de silencio en la relación pero en principio en una relación bastante simétrica son muchas desigualdades y una violencia simétrica igual entonces no hay un derecho a la memoria concentrada la verdad que se logra secar en los principios no es una verdad pensada digamos yo soy Pedro que estoy teniendo que una paradoja con el gobierno de que vivimos con la ley para los victimarios pero que las víctimas lograron de cierta forma una volganda sin vida y pues ahí hubo algunos avances concretos en soluciones en los principios con correctos en esclarecimiento de casos muy puntuales que eso para las víctimas pues se ha sido avance bastante importante y es en este contexto que surge el tipo de humor histórico como algo muy puntual ellos tenían una visión muy puntual pero por un yo creo que más más que con una acta cultiva del Estado por el camino una sagacidad de los niños que se ha venido en las colecturas de apoyarse en la Comunicación Internacional lograron también conozarse y crearse con una identidad de la ley de víctimas que ya reconocen el derecho a la memoria el derecho a la memoria se reduce a esclarecimiento de hechos y responsabilidades pero no se dice en el libro como se va a hacer ese esclarecimiento y crear una trama causal que supuestamente toda la sociedad tendría que conocer sobre cómo es el conflicto supuestamente en espera de que tras un proceso de paz se pueda hacer una detraer la condición de la verdad y todo esto son trabajos repartos pese a estas ineficiencias pues está surgiendo la idea de que hay un interés a la memoria que es la verdad que es la constitución y las víctimas comenzaron a trabajar con el otro que es la memoria que hace hacía durante la guerra la búsqueda la presión de la guerra y la presión de la guerra pero es una conservación de la vida a cada referencia durante la guerra las iniciativas de memoria y de desconnamoraciones eran estrategias que utilizaban las organizaciones de víctimas como forma de denuncia de resistencia y de matrimiento de los datos comunitarios por ejemplo las organizaciones de familiares de desaparecidos su única forma de demostrar que algún fenómeno que estaba en las sociedades como que ya se existía era mediante crear la ley de datos a los sujetos de los familiares las fotos los personas todas las estrategias que ya están en el familiar pero es la única forma de denunciar la resistencia en otras comunidades locales la única forma de mantener los lazos comunitarios y crear lugares de resistencia era creando lugares de prememoración el ejemplo es el monumento de Trujillo acudir a alimentar el monumento de la vida también hará reforzar la participación en la comunidad que resiste a los empleos armados un ejemplo muy lindo de cómo se usaba la memoria de lo que hacen los huayos tras la masacre de los muertos de los muertos son desplazados al desplazarse hay un dolor de las muertos lo cual es una estructura bastante libre y las organizaciones de mujeres comienzan a negociar con la defensoría del pueblo como hacer para que cada año que se enamorara la masacre de los muertos a reencontrarse a reencontrarse con la comunidad y a reencontrarse con los muertos y así han logrado mantener un poco el enlace comunitario de las tradiciones es la memoria más que un tema de un gran recuerdo de la comunidad de un espacio de mirarnos y preguntarnos qué pasó para las víctimas hacia un espacio de resistencia lo cual lo hace muy importante y muy valioso para ellos pero los circunscrime a los espacios locales la opinión pública nunca se ve en la memoria que nos pasó y las lecciones que podemos sacar de aquí el Estado dice que también ha hecho esfuerzo y temorio el Fuerzo de Memoria es grande desde el 28 o 5 condiciones que se restricen a espacios completamente académicos que nos interesan en los temas de la ley de los estudios y se acabó comisiones que en últimas no han sido nombradas sino que no se nos lo piden independientemente de la composición de los movimientos de los movimientos etc estas comisiones casi que retoman la tradición de la primera comisión que fue la de 58 que es para si queremos paz tenemos que sacar el pasado y lo tenemos que olvidar y tenemos que olvidar que se crea una narrativa de una violencia ocasional nosotros somos violentos biológicamente muy violentos casi entonces se quiere una disolución de responsabilidades entonces ahorita cuando se habla de una condición de la verdad pues bueno al menos ponerle cara al problema y si bien no hay una sanción penal se abre una sanción social y eso es parte del problema de si los civiles entran o no entran los empresarios hay que ponerle cara al problema entonces se crea la narrativa de una violencia endémica y sobrevamos responsabilidades se crea la narrativa de las zonas de conflicto que ya veremos que eso tiene unas consecuencias de la estigmatización y se crea la idea de que es un conflicto absolutamente completo y absolutamente excepcional por ende resolver esto es dificilísimo que es completamente excepcional y nunca va a haber una solución tal es dentro de esta lógica que comenzamos a hablar de la violencia de la memoria ¿qué supone esto? pues que cuando surge el discurso de la justicia transicional conforme a la salida del conflicto como modelo de gestión del conflicto comienzan a surgir una serie de debates en torno a qué tipo de memoria o de verdades que no se escriben y entonces por ejemplo ahorita me hicieron una de las clases que se supuestamente van a surgir de la bala sobre la condición de la verdad todo el que no se incorpora en los civiles del rol del Estado etc entonces ¿qué ha sido un poco cuál es el tema de la verdad dentro de la lógica de la justicia transicional? en general las condiciones de la verdad del mundo se les adjudican poderes que se creen entonces hacemos la condición de la verdad y ya el mundo cambia todos somos felices nos damos abracitos y la vida es color de rosa y adjudican el poder correctivo en el que después las prestaciones son mayores en general en general las condiciones de la verdad sí sirven es para comenzar a hacer evidentes comportamientos y prácticas sociales que son las que legitiman el proceso de violencia independientemente que aquí no haya un esfuerzo de verdad positiva todos los colombianos tenemos una idea de por qué hay un conflicto y esas ideas a veces son mayores de la violencia hay que salvar la patria es que si aquí hubiera habido una dictadura una serie de discursos y lugares comunes que son incursos de violencia entonces la idea de la memoria la creación de una memoria más en el cienso de suelo de un oficial la idea sí es una continuidad para desestigmatizar y para comenzar de marginalizar los comportamientos que todos tenemos que existen para el conflicto y ese propósito como tomar algunos ejemplos de cosas que han pasado con el fototrabajo que yo con el historico y con los debates que se han hecho en todo con el que se va en el lugar de la violencia 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 la primera parte es que la verdad hace parte de una preparación más extensa simbólica de las víctimas y de la sociedad ¿a qué me refiero? hasta el momento que nos habla de la preparación de las víctimas se suele concentrar solamente la parte de la violencia de la violencia es importante la parte de la violencia pero concentrarme en eso he hecho que la violencia de las víctimas es un tema absolutamente asistencialista entonces yo voy y le dan un asistente móvil tan desplazado con todas las peritencias que ellos tienen que hacer para lograr la asistencia tampoco es que sea tan fácil después después de pronto lo voy a dar en la casa y ya yo me deshice como estaba de negociación de esa habilidad les finanzo unos proyectos productivos y se acaba el tema eso lo que hace es reproducir la idea de que la víctima no es un sujeto de capacidad de explicación sino que es casi un objeto no es un sujeto de derechos sino que es un objeto de derechos ellos no tienen nada que exigir no tienen nada que reivindicar y toda su vida se descentraliza en su identidad de víctima no le permite ser un objeto de identidad de víctima y en eso algo muy importante sentirse víctima no solamente es estigmatizarse en la sociedad donde no es estigmatizarse sino que además es una identidad que puede resultar siendo carcelera para que uno la posee cuando uno se vuelve víctima por un lado es sacarle de la entera probada un hecho de una identidad a la espera pública pero además se vuelve la totalidad de los errores sociales se vuelve insolidable sobre todo en el marido de la mayoría de los pasados pasados se rehace en el espacio en cuanto a los pasados cuando la reparación se piensa solamente como yo voy que la organización se acabó yo pido que la misma pasada de la gente que yo voy a reparar con los que tienen una historia de los que tienen las costumbres y que quiere hacer el aula de su vida yo le doy la posibilidad que vuelva a tener un proyecto de vida cuando uno trabaja con Daniel en que lo voy a hacer una de las cosas en la naturaleza y los científicos dicen yo ya no tengo la posibilidad de suya todos los trabajos de verdad restituyen esas posibilidades de crear proyectos digitales y es esa dimensión simbólica de la verdad la cual está bastante simple en muchos de los trabajos que se han hecho desde el libro de memoria ahora centro y en general desde los esfuerzos estatales de memoria porque esa dimensión simbólica supone comenzar a sistematizar comenzar a publicar responsabilidades comenzar a romper la idea de una violencia casi inédita y comenzar a entender que por un lado uno comisionó acción estatal pero por otro lado que detrás de la escena de la violencia es una construcción social del territorio bascán al que hago referencia nosotros hemos crecido con la idea de que hay los colombios hay una Colombia en desarrollo que les pone un modelo de desarrollo de la democracia etc y hay una periferia una periferia que tradicionalmente y jurídicamente se cruce a ver suscriptas las formas de control del sistema del territorio hablamos de territorios nacionales territorios de misiones órdenes y zonas de orden pública etc ¿qué supone eso? pues que hay unas poblaciones que daban una inclusión a la nación o a la discurso nacional si ha sido a través de la gestión del desorden público o a través de la extensión de las fronteras de organizaciones y de las fronteras económicas en actividades donde la frontera entre el global y el local está en el justo sobre esta obra de muy dinero pero el muy dinero en realidad sucede en esas zonas donde la verdad que el control de muy dinero que no es que sea dentro de unos parámetros de seguridad laboral de los americanos las condiciones de la verdad las condiciones permiten los unidos que la memoria perjudicial comenzar a hacer ese tipo de decisiones no sociales supone que romper los sistemas sociales que son y ahí es donde también puedo ver desde una perspectiva estatal las cosas se complican porque hay un interés en la complicación del espacio un interés en esa forma de controlar las poblaciones si yo tengo una zona de colonización y la frontera que expandir donde hay unos intereses económicos no en mayor el proceso de paz hasta ahora ahí hay unos intereses económicos y no nos llamemos acá el punto es en que medida como sociedad estamos dispuestos a comernos de fuerte a dejar que un desastre que no vuelva a nacer la misma narrativa o estamos dispuestos a abrir otras narrativas y a romper las lógicas de resolución de estos esquemas es que no es que no es que no es que no es salvaje llena el dorado salvaje a conquistar un esquema también de construcción de las poblaciones de las poblaciones víctimas de los que yo voy a ir a salvar sin escuchar que no pudieran nada entonces que a mi me conviene que se pongan a cuidar todos los que ustedes cuidarán por los que los tienen las visiones de que no es una forma de entender su entorno y por eso una forma de polémia discusión del modelo de la salud entonces enfrascar la idea de los colombios enfrascar la idea de que hay unas víctimas y todo esto está hecho con unas víctimas pero una víctima que se viera un mismo de la vida de una víctima que está fija en el tiempo que es receptora de una serie de actividades que no de más una víctima además de su policía o la que se le desconoce que muchas de las víctimas son víctimas en su juicio de sus licencias y sus ideas políticas y por otro lado seguimos encerrando la memoria una violencia sin respostos o no institucional personal sobre todo institucional entonces en este momento que se comienza a discutir sobre todo la condición de la verdad la importancia de la verdad en tema que aparentemente es como más accesorio en el caso por allá en las nubes en última lo que se está preguntando es qué tipo de mención de la ciudadanía vamos a reproducir porque el único cierto es que todas esas visiones y todas esas visiones reproducen oculta uno de los principales problemas y es que Colombia por su construcción estatal diferenciada en los territorios de un estado de un lado es un país donde el primer derecho es el derecho a tener derechos no todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la necesidad que en últimas momentos en Bogotá independientemente pues tiene la posibilidad de ir a poner una denuncia no se en la vereda de San José 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 mucho más difícil porque incluso hay un desplazamiento de funcionamiento constitucional relacionado con el territorio cuando es mi única opción de acceso al estado es muy complicado y esto se complica más con la ley de víctimas porque la institucionalidad tiene la ley de víctimas tanto para la memoria como para la reparación en general es absolutamente concreta hasta quienes trabajan en el tema se pierden son una serie de unidades que no dependen de los niños están esparcidas en distintos ministros de restitución de la agricultura la unidad de víctimas está en esto que crearon prosperidad social el centro de memoria también pero además hay una cosa que se llama consolidación territorial que depende del ministerio de defensa que consolidación territorial no es otra cosa sino el discurso de la estrategia que se desarrolla entre los 50 es un acto que tiene nada